¿Sabías que para la confección de unos jeans se hacen falta unos 7.500 litros de agua? Eso equivale a lo que toma una persona promedio durante 7 años. Nos informamos acerca de un montonazo de noticias de industrias que contaminan, pero de la moda. ¿Qué sabemos realmente? ¿Somos conscientes de sus consecuencias? Probablemente que no. Es por eso que hoy en el Convoz te voy a contar acerca del lado B de lo que ves en las pasarelas. Cuando pensamos en las industrias que más contaminan, se nos viene a la mente la de energía, la de transporte e incluso la alimentaria. Sin embargo, de acuerdo a la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, se utiliza cada año 93.000 millones de metros cúbicos de agua, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de 5 millones de personas. Y que también cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo. Y por si esto fuera poco, la industria de la moda produce más emisiones de carbonos que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos, con las consecuencias que ello tiene en el cambio climático y, por supuesto, en el calentamiento global. El modelo que predomina en el sector es el de moda rápida o fast fashion, es decir, ofrecer prendas a precios bajos accesibles en un periodo corto de tiempo entre cada colección. ¿Esto qué hace? Esto genera un consumo en el cual la gente compra y tira ropa frecuentemente. Un clarísimo ejemplo de la cultura de descarte. Muchos expertos consideran que esta tendencia es el responsable de una amplia gama de efectos negativos, no solamente en el aspecto ambiental, sino también económico y social, y subraya la importancia de garantizar que las prendas se fabriquen de la manera más consciente y ética posible. De hecho, si se promovieran cambios en las formas de consumo, se podría tener mayor impacto. Y con solo duplicar el tiempo que usamos de cada prenda, se podría reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la industria. A raíz de todo lo mencionado, varias empresas y emprendimientos están tomando una mirada más sustentable y sostenible en sus estrategias de negocios. Como es el caso de Ciclé, un emprendimiento en el cual compran ropa que ya no utilizan para luego repensarlas, rediseñarlas y reciclarlas, ayudando a mitigar los efectos negativos de la industria de la moda. Hola, somos Caro y Lau, dos jóvenes emprendedoras con intereses en común, entre ellos y principalmente nuestras ganas de darle un aporte a este mundo, y así pudimos desarrollar lo que hoy es Ciclé, que es un emprendimiento de moda sustentable. Somos una marca de ropa consciente, lo que hacemos principalmente es seleccionar las prendas que ya no se usan, sabemos que hay una oportunidad ahí de un montón de prendas que hoy nos están rotando en los placares de nuestras clientas. Entonces lo que hacemos es la seleccionamos con nuestro equipo de trabajo, Martina nuestra diseñadora y Clementina nuestra productora de moda, y tratamos de buscar e identificar ese detalle que le falta a la marca para volverla a poner a la moda, que esté de onda, que sea divertida y que sea única para nuestros clientes. Hola, soy Martu, la diseñadora de Ciclé, y para diseñar las prendas de la marca me baso en el upcycling, que significa darle un ciclo infinito a la ropa, seleccionamos prendas que ya no se usan, las repensamos, reciclamos y rediseñamos. Para poder seleccionar las prendas, me fijo qué prendas tienen potencial, cuáles son más básicas, más simples, y con la ayuda de bordado a mano, bordado a máquina, tachas o distintos avíos, vamos dándole una segunda vida a esas prendas. Yo me llamo Clemen, soy productora de modas. Mi rol es asesorarlos, ayudarlos lo más que puedan a encontrar algún estilo. Yo creo que hay más conciencia de que la industria fast fashion no es lo más sano en cuanto a cuidar el medio ambiente, o sea, todo lo contrario. En resumen, tanto productores como consumidores, somos cada día más conscientes de que la industria de la moda deja falta un cambio urgente. La única manera que realmente sea sostenible es acabar con la cultura de la escarte, ya que el costo que implica vestirse bien es mucho más caro del precio que pagas. Mi nombre es Federico Ferreira y esto fue EconVoz. Hasta la próxima.